... Al parecer seguiremos viendo estas imágenes. Es que los profesores se volvieron a movilizar en rechazo a la propuesta del gobierno referida al petitorio de cinco puntos realizado por los docentes. ¿Qué creen los profesores? ¿Qué pasará con los estudiantes que precisamente están terminando sus clases? ¿Se atrasará el cierre del año escolar? A continuación se lo contaremos en Mañaneros. Luego de conocerse que cerca del 85% de los profesores a nivel nacional rechazó la propuesta del gobierno en respuesta a su petitorio, se llamó a un paro nacional a partir de este lunes. Esto con la idea de que se sumen más docentes al paro, que hasta la fecha mantienen 50.000 profesores en 200 comunas del país. ¿Pero qué es lo que concretamente piden los maestros? Bueno, como colegio de profesores solicitamos al gobierno, al Ministerio de Educación en este caso, que nos diera respuestas a una agenda corta que eran problemas urgentes que destrabar para poder transitar a lo que va a ser la nueva institucionalidad. Esa agenda corta ha sido respondida en su totalidad y ahora solamente nos queda la etapa de implementación de los acuerdos. Ahora hay un sector del profesorado que rechaza esta agenda corta y que están pidiendo otras cosas que no corresponden a la agenda corta, sino que a lo que va a ser la carrera docente. Esto luego de que se hiciera una consulta realizada por la disidencia de la directiva del Colegio de Profesores. Bueno, hemos tenido algunas noticias que se han estado bajando escuelas de algunas comunas que están paralizadas. De hecho, por ejemplo, nos informaron que Temuco ya no estaría en paro y varias comunas de la novena región donde estaba fuerte la paralización, ahora donde se mantiene es en la octava región. Que ahí está como más fuerte la paralización, es el foco donde se inició. En la región metropolitana tenemos la comuna de Maipú, que también es una paralización por temas que son propios de la comuna. Hay algunos establecimientos en Lampa y creo que una o dos comunas más, pero son establecimientos, no comunas completas. Requerimientos que los profesores están en todo derecho a exigir. Pero si la gran mayoría de los docentes se encuentra paralizado, ¿qué pasará con los estudiantes que están finalizando sus clases? Bueno, esas son alternativas que van a tener que verse en cada una de las comunas que han sido afectadas por las paralizaciones. Pueden cerrar el año escolar o pueden recuperar clases los que han tenido menos tiempo. Porque entiendo que solamente pueden recuperar hasta el mes de diciembre con alumnos. Y el mes de enero sería para trabajar solamente los profesores. Obvio que sí, porque pierden clases y salen más tarde. Entonces, pocas las vacaciones que tienen y ellos pierden también, pues la cosa se trata de que sigan estudiando, no que estén sin hacer nada. Y pues de todas maneras preocupa, pues ya está a fin de año y tiene que ponerse la pila como dicen. Estoy en total acuerdo con los profesores. Y siendo que es totalmente necesario que los profesores se movilicen igual como no somos los estudiantes. Se ha perdido bastante clases. De hecho, mi hija va en el liceo 1 y lo menos que ha tenido es clase. O sea, ha tenido más descanso que clase. Mal. Porque si el gobierno funciona mal, ¿qué le veía a los profes? Los profes si están en huelga es por una justa razón. Entonces, mientras más nos sumemos es mejor. ¿Está preocupada por esta situación? De todas maneras, porque igual se corre el riesgo de que se termine ahora, cierren con las notas que tienen. Y resulta que les falta, les falta mucho. Yo he estado en desacuerdo con todo esto, pero ¿qué le voy a hacer? Es así que el paro de los profesores continúa hasta que se llegue a un acuerdo entre docentes y gobierno. Que sin duda, esperamos que sea luego. En la noche.